Mira, está guapísimo, pero mira cómo voy, se me gusta a mí mismo. Pero si es una cosa tremenda, ¿no? Bueno, hay que innovar un poco, Antonio, tú vas que pareces un ganadero de los 80. Pero si va a vestido igual que yo. Pero si va a vestido igual que yo, el tío. Te voy a recomendar un traje a ti, guapo. Para el próximo día que vayas al palco de Cernabéu. ¿Quién ha hecho eso? ¿Un hermano pequeño tuyo? Es que yo no sé por qué tengo que estar aguantando esto aquí. Hermano pequeño, le pongo aquí esto. Le pongo aquí una rayita y luego le pongo unas sombreras así y le abro un poco para el pecho. Y dice, hombre, por favor. Pero un poquito de seriedad, coño, que esto es una industria muy importante. Es una industria de entretenimiento. Te voy a regalar un traje de estos para que vayas al palco de Cernabéu como David Bowie. Perdón, es que me está poniendo Miguel dos ratos esta foto. Y al lado me está poniendo esto otro y yo así no puedo.